Yo mi hermano, yo no vengo aquí pa' ser frívolo Pero la verdad, en el rap te la digo yo Hablo del micrófono porque vivo con Me siento como Moisés, matando a los falsos ídolos ¿Qué ídolos vas a perdírmelo, compa? Tú no vas a sobrevivir de esta ronda Te haré más mejor que te escondas Eres el único renacido que no ha ganado un Oscar Obvio que yo no he ganado un Oscar Jove level mundial, mi hermano, pa' que te conozcas No he ganado un Oscar, tú tampoco una Red Bull O sea, hermano, a ver qué mierda has ganado tú Pues tres FMS, dos Red Bull, dos Gold Level Pa' que te interese una BDV, una supremacía Y cuando te presumes me tiro así todo el día Me pregunto como así todo el día El secreto y no comportaba la energía Gané FMS y también en la calle No hablo de tus campeonatos que no le importará a nadie Que no le importa a nadie que me diste, cabrón Este de FMS ya se vio que descendió Amistad o réplica en un palizón Son jueces de verdad porque fallan a su favor Fallan a mi favor, qué pena Ahora va a llorar si es que falla a favor de teorema Pero aquí hay un gran problema No pueden hablar del sol en noches de luna llena De luna llena me dicen es matarme Pero la verdad le dejé perdido y le quito la tarde Habla de Dios, mi compadre Ya no eres el hijo de Dios, eres el hijo de un arcángel No, yo no soy hijo de un arcángel Hermano, yo soy un hijo del punchline Obviamente soy un hijo del punchline El único templo que respeto se llama freestyle El punchline me lo trae, me lo porta Hoy la diferencia es tanta No podéis ser hijos de punchline Porque en la tabla no habéis llegado a la cuarta En la tabla yo no he llegado a la cuarta Tercera, primera y segunda y hago que se reparta Voy a hacer que Dios se parta Y que pueda un falso Dios contra un guerrero de Esparta Eso es lo que ellos le matan con freestyle Todo el mundo sabe la diferencia que hay Habla de repartir to life Yo soy como Amazon, mira como reparto en mil francs Tiempo 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 Tiempo